Jennifer Salinas no viene a pelear el 31 de mayo como estaba previsto en Cochabamba. Jennifer Salinas, campeona mundial de boxeo categoría peso super gallo, anunció que la defensa de su título, la cual debía llevarse a cabo a fin de mes en Cochabamba, no se realizará debido a que uno se encontró contrincante para ella. La pugilita boliviana en su cuenta de Facebook expresó su molestia, ya que ella se encontraba lista para el combate. Aunque su representante le dio la mala noticia faltando pocos días para su defensa, continúa con su preparación a la espera de una rival para pelear y una nueva fecha para el combate que tanto espera. No voy a quedarme en casa mirando televisión y comiendo helado. No sentiré pena por mí misma, no dejaré de entrenar. Espero poder darle buenas noticias sobre mi combate en estos días, manifestó Jennifer Salinas. Haz del Valenzuela, es todo. Buen fin de semana. Gracias, lo mismo para vos, lo mismo para vos.